Elijes el mejor vuelo y el mejor asiento, eliges llegar temprano, ver a todo y no ser visto, eliges un bolso, sabe una vida entera, pero lo que eliges llevar, es lo que decidirá tu destino. Alerta aeropuerto, nuevo episodio, mañana a las 10 en Nat Geo. Continuamos viendo Nat Geo. Noviembre en Nat Geo. La serie original sobre la futura colonización de Marte, en una superproducción de Nat Geo, Mars. El día a día de las guerrilleras en Colombia, estivas ante el fin de la guerra, Mujeres de las Farc. Un viaje a la región silvestre más extrema del mundo. Antártida, el continente blanco. Neil deGrasse Tyson invita a famosos y científicos a unir ciencia y cultura pop. Hablemos del cosmos. Informes directos de los afectados por el cambio climático y de los que están buscando soluciones para revertirlo. Planeta en peligro. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú. Dará su equipaje. Continuamos viendo Nat Geo. Continuamos viendo Nat Geo. Noticias Caracol. Continuamos viendo Nat Geo. Gracias.